La sección 19 del Sindicato de Trabajadores de la Educación consideró que ante la temporada de estiaje deberán trabajar de manera coordinada con autoridades municipales para evitar la falta de agua en las escuelas. Joel Sánchez Vélez, secretario general, consideró que la escasez de agua es un problema que afecta a toda la población y del cual todos somos responsables en la medida en que descuidemos el ambiente que nos rodea. Lamento que cada día es mayor la contaminación en las calles, ríos, barrancas y lagunas, lo que se convierte en un problema que impacta en la escasez de agua en los hogares y en las escuelas. Por lo anterior, el líder sindical comentó que se deben emprender acciones para evitar que el agua falte en los planteles educativos, ya que solo un número reducido de escuelas cuenta con cisterna para abastecerse, pero hay muchos planteles, sobre todo con doble turno, que tienen que resolver la falta de agua con la compra de pipas. Destacó que los directores de cada escuela son quienes determinan el tipo de acción que van a emprender en los planteles educativos con la finalidad de evitar enfermedades por la falta de agua, principalmente por el lavado de manos y el aseo de sanitarios. Sánchez Vélez aseguró que tanto autoridades municipales como educativas deben de trabajar de manera coordinada para que en las escuelas no falte el agua y no poner en riesgo la salud de estudiantes, docentes y directivos, a través del abasto con pipas, así como medidas al interior para cuidar el vital líquido. No en todos los municipios es la misma situación, ya que el problema del abasto es más complicado en unos como Cuernavaca que tiene una mayor cantidad de planteles educativos.